Estamos aprendiendo del liderazgo de estos hombres de Dios para aplicarlo en nuestras células, aplicarlo en nuestras vidas y claro en nuestros hogares tenemos que aplicar esta palabra del Señor. En esta noche vamos a ver el liderazgo vigoroso de David, un líder espiritual y muy vigoroso el trabajo que hizo David a favor de la obra del Señor y creo que todos nos damos cuenta quién es David porque David es un personaje muy importante en las sagradas escrituras de él, de la descendencia de él viene nuestro Señor Jesucristo, incluso a Jesús se le conocía como Jesús hijo de David, así le decían varias personas, era de la descendencia de David. Dice acá de que las tribus de Israel vinieron después que murió Saúl, vinieron para pedirle a David que fuera el rey de ellos porque estos ancianos que eran una representación de la nación de Israel, los líderes principales de Israel sabían quién era David y pudieron ver en él varias cualidades que David tenía. Ahora David tiene aquí como 37 años de edad, tiene 7 años como rey de Judá de allí en Hebrón y a los 7 años de estar dirigiendo la tribu de Judá entonces los demás de Israel dijeron nosotros queremos que él sea el rey porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces van a pedirle que se haga el rey porque ya han visto cualidades en David desde que era jovencito, adolescente hasta ahora que ya es un hombre de 37 años de edad y va a llegar a sus 40, va a reinar 40 años en total para la obra del Señor. Comenzó todo allá en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 16 cuando lo ungen como rey, tenía quizás 16, 17 años de edad cuando lo ungió Samuel que sería el rey pero no fue inmediatamente rey, hasta ahora acá en el segundo libro miramos que ahora sí lo vuelven a ungir y ya literalmente él va a ser el rey. Pero desde los 16 años cuando 17 años de edad cuando lo ungen fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento un jovencito de 17 años y dice la Biblia en el capítulo 17 de que estaba en guerra Israel contra los filisteos y David es pastor de ovejas, no tiene la edad para ser soldado todavía porque los soldados eran de 20 años en adelante, él tiene 17, sus hermanos están en la guerra y de repente el papá le dice mira ven para acá quiero que vayas a ver a tus hermanos y llévales pan, llévales semillas tostadas y llévales queso de leche y llévales a tus hermanos para que coman y también para el líder de ellos y quiero que veas cómo están y que me traigas una prenda de ellos. O sea que el padre mandó de una misión a David, pero cuando David llega al campo de batalla para ver cómo están sus hermanos se encontró con una escena bastante extraña, dice que él llegó y tenía todo ahí creo que en diferentes animales llevó toda la carga que llevaba y de repente cuando mira que se forman en batalla dejó ahí la comida y todo lo que llevaba encargado a alguien ahí en el bagaje y él salió corriendo a ver la guerra porque es un joven de 17 años de edad, varón y a los varones usualmente les gusta la acción de ese tipo y salió corriendo para ver qué era, pero lo que se encontró es que había un gigante, un hombre altísimo que se paraba en medio y decía que salga uno de ustedes a pelear conmigo y si ese soldado me gana a mí nosotros vamos a ser los servidores de ustedes, pero si yo le gano a ese ustedes van a servirnos a nosotros. O sea el ganador lo toma todo, el winner takes all, algo así fue la propuesta que les hizo. Un hombre bien alto y nos da la medida acá, según han calculado debe estar no menor de ocho pies de altura. Shaquille O'Neal que fue uno de los basquetbolistas más altos que han habido creo que estaba ahí cerca de los ocho pies, Shaquille O'Neal bien grandote, ocho pies imagínense usted. Algunos calculan de que este Goliat tenía de nueve pies a once pies, imagínense qué clase de hombre, un Hulk completo verdad, un tremendo monstruo, quizás el Bigfoot original enorme. Me imagino que si ese hombre viviera ahora los de la NBA estuvieran locos por contratarlo solo por su altura, porque el balón creo que no más lo metería así sin brincar ni nada porque nueve a once pies y fuerte. Dice que tenían seis dedos estos gigantes, seis dedos en los pies y en las manos, así de grande eran. Entonces, cuando David oye que está amenazando al pueblo, David se impactó y David dijo yo voy a ir y a defender al pueblo de Israel. Me llama la atención acá y quiero dar unos datos aquí importantes yo creo porque nos ayuda, nosotros también pasamos luchas espirituales, también nosotros estamos en guerra y yo quiero que miremos acá en primer libro de Samuel 17, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, así es que es de seis codos y un palmo su altura. Después nos habla también de las cosas que trae en sí y nos dice en el versículo 7, el hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y él decía escojan entre vosotros un hombre para que pelee contra mí, versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo, gran miedo yo creo que este Goliat prácticamente tipifica el diablo, tipifica a Satanás, menciona ahí eso del seis y seiscientos verdad, era de seis codos y le pesaba seiscientos ciclos y cuando hablamos del seis, seis, seis nosotros ya sabemos de que eso se refiere a Satanás verdad, al mismo diablo, yo creo que hay como este hombre tipifica al diablo, además de eso que es un hombre rebelde, es un hombre que está en contra de la obra de Dios y no está de acuerdo con el Dios de Israel, con el Dios que hizo los cielos y la tierra se opone al Dios de los cielos y de la tierra abiertamente y es más dice yo he desafiado el campamento de Israel hoy, este día yo desafío al campamento de Israel, entonces ese es el diablo, el diablo nos desafía a nosotros el diablo viene en contra del pueblo de Dios y nos quiere destruir verdad y qué pasa con el diablo cuando el diablo nos quiere destruir, cuando el diablo se pone feroz y nos amenaza y miramos quizás este las cosas que puede hacer en nuestro contra y alguna gente de nosotros, algunos en el pueblo les pasa como a Saúl y al resto de Israel que se turbaron y tuvieron gran miedo, entonces hay veces que a nosotros nos puede entrar temor por lo que el diablo está haciendo, pero nosotros tenemos que ser como David no tenerle temor porque sabemos de que más poderoso es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, eso es lo que la Biblia dice y la Biblia nos dice constantemente los apóstoles siempre nos estuvieron enseñando que no tuviéramos temor, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio y Pablo siempre nos estaba inyectando valor, Juan el apóstol amado también dijo que donde está el amor no hay temor, donde hay verdadero amor no hay temor, no hay que temer Pedro de la misma manera, siempre nos estuvieron inyectando no tengan temor, como David, David no tuvo temor pero hay veces que nosotros nos sentimos tan abrumados y tan dura es la prueba, la dificultad o las tentaciones o las dificultades que pasamos que pensamos que el diablo nos va a destruir y que no la vamos a ganar pero en el nombre del Señor vamos a ganar la batalla porque el Señor está con nosotros fíjese que si Goliat representa al diablo y dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre sino que contra potestades de las tinieblas, contra demonios, malos espíritus que se mueven en las regiones celestes, entonces ¿sabe quién representa a David? David representa a Jesús, nuestro Salvador porque dice, este hombre dice, escojan entre ustedes un hombre que pelee contra mí si él, este representa a Satanás, pero David va a representar aquí a nuestro Señor Jesucristo sabe que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario lo hizo a favor nuestro él fue a la guerra por nosotros, así como David aquí fue a pelear contra Goliat y le ganó lo hizo para que el pueblo de Israel fuera bendecido, para que todo el pueblo fuera bendecido y esto es hermoso porque Jesús ya ganó la batalla en la cruz del Calvario nos ha dado salvación y vida eterna y dice la Biblia que en esa cruz del Calvario clavó los decretos que estaban en contra de nosotros, lo clavó y públicamente lo hizo en frente del diablo y todo eso y lo sujetó ¿verdad? entonces David va y pelea y lo hace por el pueblo y yo creo que así Jesús también, Jesús ya es vencedor y nosotros tenemos que pelear todavía porque estamos aquí en esta tierra pero cada vez que vamos a pelear sabemos que somos victoriosos así como David le tocó pelear pero él sabía que la victoria era de él pero hay que ir a obtener, nos toca pelear, ya Jesús la ganó pero nos toca pelear y simplemente ir a obtener la victoria gloria a Dios por eso, aquí David representa a nuestro Señor les conté como José representaba a Jesús también y aquí también David tiene, aquí representa a nuestro Señor Jesús incluso se le conoce a Jesús como hijo de David y algunas veces la Biblia usa la palabra David para referirse al Mesías y el trono de David se refiere al trono del Mesías que va a gobernar para siempre que es nuestro Señor Jesucristo sabe que cuando David empezó a preguntar y él quiere ver qué está pasando dice que sus hermanos se burlaron de él, lo acusaron falsamente qué haces acá, has venido de metido, de meque y verdad este vete de regreso a pastorear tus dos, tres ovejitas que tiene se burló de él, uno de sus hermanos mayores, se burló de él y eso también representa a nuestro Señor Jesucristo porque Jesús vino en una misión que el Padre le dio su Padre lo mandó a una misión y qué hizo el pueblo de Israel, lo rechazaron, se burlaron de él hasta lo mandaron a matar y a Jesús y a David también ¿quién había mandado a David? su Padre y él venía a cumplir una misión que su Padre le había enviado y sus hermanos se burlaron de él y lo menospreciaron y sabe que el diablo hay veces que ahí gana con algunas personas, con algunos de nosotros simplemente con burlarse de nosotros y ahí caen doblados muchos cristianos y ya tiran la toalla y ya el diablo le ganó con una burlita, con una burla yo sé que duele, yo sé que duelen las burlas y me imagino yo los estudiantes de la high school de la middle school, la high school como hay veces que se burlan de ellos y algunos que ahí ya, ahí perdieron ya porque se burlaron de mí quedo traumado quedo sintiéndome que nadie me quiere y quedo sintiéndome que no soy útil para nada que no la hago y me siento bien mal y cabizbajo y ya perdió con una simple burla pero tenemos que ser como David David no se dejó doblegar por la burla ¿sabe quién más no se dejó doblegar por la burla? Neemías Neemías cuando regresó y empezó a edificar los muros de la ciudad empezaron a burlarse los enemigos ah, decían esa muralla que está haciendo si una zorría y aquí hay varias zorras en este territorio si una zorría se para encima de ese muro se cae y se burlaban a Neemías no le importó que se burlaran Neemías y yo pero el diablo después de que uno no no es intimidado por la burla después viene la persecución más severa y hay algunos de nuestros hermanos en Cristo Jesús que están siendo perseguidos hoy en este mismo momento en el mundo que están siendo perseguidos pero nosotros acá lo que nos pasa es la burla y yo creo de que si nos si nos se burlan de nosotros no tenemos que poner atención a eso tenemos que seguir hacia adelante a los muchachos de la high school de la junior high les digo adelante ¿qué le hace que se burlan? usted levántese y usted haga lo que tiene que hacer y demuestre que usted es valiente en el Señor muchas veces se burlan por ser cristianos nos hacen burla por ser cristianos y entonces los jóvenes prefieren no llevar la Biblia a la escuela porque me van a hacer burla en la casa ha aprendido a orar por sus alimentos pero cuando se sienta ahí en el comedor de la escuela no quiere orar porque ¿qué? me van a hacer burla y por el miedo de la burla no ora o quizás hace que se le cae la servilleta Señor gracias por este momento amén para que no lo vean pero no tiene que darle vergüenza ¿verdad? debe de orar igual como está acostumbrado a orar antes de comer debe de orar también ahí lo van a ver sus amigos le van a hacer burla quizás pero con la frente en alto después le van a tener respeto porque los que se paran firme agarran respeto después ¿verdad? y yo creo de que nosotros no nos podemos dejar intimidar por la burla y yo sé que afecta de mí se burlaron bastante pero ¿sabe qué? más adelante aprendí cuando se burlaban de mí está bien pero ellos van a ver al final van a ver lo que Dios va a hacer ¿verdad? y se burlaron aún dentro de la iglesia misma algunos se burlaron no lo tomé personal cuando yo era diácono en casa de oración y un hermano me dijo un diácono que yo admiraba usted pastor me dice usted lo más que puede llegar es a maestro de escuela dominical así me dijo y yo wow no me quedé bueno amén está bien verdad pero yo sabía lo que el Señor tenía para mí entonces este y Dios sabe pero no nos podemos dejar que ah lo que me dijo el hermano se burló de mí no, no, no con la frente en alto a David así lo hicieron pero David si yo que el Señor nos ayude que no caigan aquí tendidos varios solamente porque el diablo se burla de ustedes y usa gente allá afuera o dentro de la misma iglesia que se burlen de ustedes no, no podemos quedar ahí perder la batalla con la pura burla ¿verdad? imagínese a David se le burlaron pero él siguió y después se vino cara a cara con el enemigo y cuando lo ve Goliat venir dijo pero si este es un chiquillo este es un muchachito y cuando lo ve le dice Goliat creo que se sintió ofendido ¿cómo que me mandan a un niño de 17 años? ni siquiera tenía barba todavía no se resuraba unos tres pelitos por ahí tenía nada más tenía 17 no llegaba a los 20 todavía y Goliat es un hombre experto y David fue ¿sabe qué otra cosa más que pasó aparte de la burla es que cuando ya está serio y va a hablar con Saúl el rey el rey le dice muchacho tú no puedes Saúl es el rey tiene autoridad por ser el rey es mayor es el mero rey es el ungido de Dios y es un hombre de experiencia de guerra es experimentado en guerra y es el rey y con toda esa autoridad le dice a David tú no puedes hacer eso no vas a ir tú no puedes entonces esa es otra por en vez de los mismos maestros nos dicen a nosotros no la vas a hacer la misma mamá el mismo papá hay veces que no creen en uno pero uno tiene que seguir creyendo en lo que Dios va a hacer y David aunque el mero rey le dijo muchacho olvídate de eso tú no puedes ¿quién te ha dicho a ti que tú vas a hacer esto? pero él siguió él siguió y él le dijo ¿sabes qué? le dijo David yo soy pastor de ovejas pero cuando venía un león o un este oso agarrar una de mis ovejitas yo peleaba contra ese oso y ese león y lo mataba imagínese entonces David lo había hecho en pequeño y David sabía que Dios le iba a entregar a este gigante cuando lo ve el gigante que viene David le dice ah muchacho ven para acá porque ahora te voy a hacer pedacitos y le voy a dar de comer a las palomitas del cielo con tu carne así es que ven para acá y David no se dejó y dice no dijo David ahora yo vengo en el nombre del Señor y lo que voy a hacer es que te voy a matar le dijo David a Goliat imagínese un hombre de nueve pies por ahí te voy a matar te voy a cortar la cabeza y le voy a dar de comer la carne no solamente tuya sino que de todo tu ejército los filisteos se las voy a dar de comer a las aves del campo él le dijo te voy a dar a ti te voy a dar de comer a las aves y él le dijo no yo a todos los filisteos le voy a dar de comer a las aves imagínese David muy valiente y dice que yo creo que ahí se enojó Goliat se enojó cuando escuchó eso de este niño que le dijo te voy a matar te voy a cortar la cabeza y a todos los filisteos se los voy a dar de comer a las aves entonces se enoja y sale Goliat para donde él hoy si dice este niño lo va a hacer pedazo y cuando sale donde él lo interesante es que David también salió corriendo para donde él no se quedó con miedo dice que salió deprisa a encontrarlo y yo creo que así tenemos que actuar con el diablo verdad no quedarnos por ahí paralizados no vamos hacia el frente alguien dijo yo soy un buen cristiano porque no le tengo miedo al diablo pero la pregunta no es si le tenemos miedo al diablo la pregunta es nos tiene el diablo miedo a nosotros porque la Biblia dice resistir al diablo someteos a Dios resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros a él le va a dar miedo él se va a ir y será que el diablo nos tiene miedo a nosotros porque nosotros no le podemos tener miedo al diablo porque al único que nosotros le podemos tener temores a Dios porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y a nadie más Jesús dijo no tengan temor a los hombres a los que les pueden matar no le tengan temor a ellos sino también tenganle temor al que los puede matar y enviarlos al infierno que ese es solamente Dios verdad nuestro temor debe ser hacia Dios pero a nadie más y al Señor le tenemos un temor de reverencia y le amamos y no podemos tenerle temor a nadie ni al diablo entonces David muy valiente se va hacia el frente y dice que de las cinco piedritas que había recogido en el río sacó una y se la tiró le pegó en la mera frente a Goliath Goliath cayó dice que salió corriendo en ese momento saca de la de la vaina del gigante le saca la espada tremenda espada y le cortó la cabeza cuando le cortó la cabeza los filisteos le dio miedo y empezaron a huir y cuando los de Israel viven que este muchacho lo ha tumbado al gigante le cortó la cabeza y levanta la cabeza pegan un grito los judíos gritaron como ya saben como de victoria como quien ha hecho un gol y pegaron el grito porque vieron que el muchacho de ellos le ganó al gigante y cuando pegan el grito salen detrás de los filisteos y dice que los siguieron y los mataron saquearon a los filisteos y los filisteos tuvieron que huir ¿por qué? porque un joven tuvo el valor para enfrentar a ese gigante creo que aquí hay una clave en esto de David ¿cómo es que gana esto? yo quiero que vayan conmigo al versículo 46 dice en 1 Samuel 17, 46 Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel ¿cuál era el motivo de David ir a pelear? cuando miró a este gigante dice que se le entró un coraje aquí adentro en el vientre me imagino y se molestó no le dio miedo sino que le dio un coraje y dijo ¿quién es este incircunciso para que venga a amedrentar al pueblo de Israel a burlarse de ellos y a meterles temor ¿quién es este incircunciso para que venga a hacer esto? y se molestó ¿y qué quería hacer David? el motivo de él era que se sepa que hay Dios porque la razón que se molestó es porque este hombre viene a decirnos cosas así al ejército del escuadrón de Israel de Dios el ejército de Dios entonces David acá quiere que se sepa que hay Dios en Israel ese era el motivo él quería vencer a Goliat para la gloria y honra ¿de quién? de Dios no dijo se va a saber de que aquí hay un chiquitito pero que es picoso y que sabe pelear no, no dijo eso ¿verdad? que hoy se va a saber que aquí hay un David no, no, no hoy se va a saber que hay un Dios en Israel ese era el motivo de él que se sepa toda la tierra que hay un Dios verdadero que es poderoso y que pelea por su pueblo y además de eso dice y sabrá toda esta congregación de Israel que Jehová salva que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos entonces ustedes van a saber y la tierra entera va a saber de que hay un Dios verdadero y nuestro pueblo va a saber de que Dios no salva con espada o con lanza porque de él es la batalla y él puede salvar de diferentes maneras verdad entonces que lo motiva David la gloria de Dios que el nombre del Señor sea glorificado que le motiva a usted amado hermano en su célula le motiva que Jesús sea glorificado que nuestro Dios sea glorificado o le motiva predicar bien para que la gente diga que bien predica el hermano le motiva ganar almas para que digan wow cuántas almas está ganando el hermano la hermana le motiva el trabajo pero para que la gente lo vea y lo exalte y lo engrandezca a usted eso es lo que le motiva porque si es así no va a tener victoria tenemos que hacer esto pero para la gloria y honra del Señor gloria a Jesús tenemos que hacerlo para él para que el nombre del Señor sea glorificado y eso es lo que nos debe motivar que la gente sepa que hay un Dios verdadero un Dios que les ama un Dios que dio a su hijo un ingénito para salvarnos porque quienes somos nosotros más que instrumentos de Dios vasos de Dios y la gloria y la honra siempre tiene que ser para Dios en nuestros ayunos nuestras oraciones nuestras búsquedas todo lo que hagamos debe ser para la gloria del Señor quizás usted está teniendo un problema económico ahorita y está pensando orando ay Señor Señor ayúdame Señor suple Padre haz esto aquello pero quizás usted quiere esta victoria económica pero para que ya no esté negativo el banco para que haya muchos billetes en el banco suyo pero por qué no cambia su actitud y que sea para la gloria del Señor verdad que sea para Dios que el Señor me dé esta victoria porque lo quiero honrar a Él y glorificar a Él quizás el problema que está teniendo familiar emocional matrimonial la victoria quizás usted la quiere pero para usted parar de sufrir usted ya no quiere estar sufriendo con este problema y entonces está orando por liberación o por cualquier situación pero para que yo ya no sufrir pero por qué no cambia su actitud y dice yo voy a ganar esta victoria para la gloria de Dios para que se sepa para que mi gente sepa y la gente sepa que hay un Dios verdadero que es poderoso cuando lo hacemos para la gloria del Señor Dios nos va a dar la victoria porque todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra debe ser para la gloria del Señor quería darles ese punto porque David tenía 17 años y él ya lo sabía que él iba a pelear para la gloria del Señor llega a 37 años de edad en el capítulo que leímos en el segundo libro capítulo 5 tiene 37 años y medio prácticamente cuando le dicen queremos que tú seas el rey de toda la nación ya era el rey de la tribu de Judá ahora queremos que seas el rey de todo Israel y quiero llevarlos ahí y queremos ver unos puntos más de la vida de David acá el testimonio de David ha sido poderoso en todos estos años desde los 17 años cuando mató a Gulián hasta ahora que tiene 37 tiene buen testimonio y por eso es que vienen los ancianos de Israel vinieron las tribus de Israel a David diciendo somos hueso tuyo y carne tuya somos 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 el pueblo de Israel tú puedes ser nuestro rey porque no eres un un este extranjero verdad es 100% hebreo o israelita somos el mismo pueblo y aún antes de ahora número uno puedes ser nuestro rey porque eres nacido en Israel eres nuestro número dos antes de ahora cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer entonces nosotros sabemos de tu trabajo sabemos que te esfuerzas en trabajar y que eres un servidor sirves te gusta trabajar y eres un servidor servías al pueblo y además de eso lo sacabas a la guerra ibas allí con ese trabajo bien diligente pero también lo volvías a traer eso quiere decir que venía de regreso con victoria el Señor le dio muchas victorias a David y sabíamos sabemos de tu servicio y sabemos de tu trabajo y de que Dios está contigo porque Dios te da la victoria y dice lo más importante acá además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel tres cosas la tercera la razón principal es que Dios te ha escogido para que seas el rey de Israel yo creo que nosotros como líderes también tenemos que saber que Dios es el que nos ha escogido y uno tiene fortaleza y tiene victoria cuando uno sabe quien es en el Señor cuando conocemos quienes somos en el Señor y que el Señor nos ha escogido es cuando tenemos victoria si tenemos duda de que si el Señor nos ha puesto de que si estamos en la voluntad de Dios sí o no ahí es cuando no hay victoria pero cuando uno sabe quien es uno en el Señor y sabe que el Señor lo ha puesto entonces uno puede tener victoria y yo creo que todos nosotros digamos de estar 100% seguro que somos número uno discípulos de Jesús nacidos de nuevo llenos del Espíritu Santo y que el Señor nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos a las naciones y si usted está trabajando en una célula como líder como afición integrante debe estar seguro que está dentro de la voluntad de Dios y debe ir en victoria sé que hay batallas y hay dificultades y hay lágrimas y por en vez hay escasez pero tenemos que seguir hacia el frente sabiendo que vamos a tener la victoria porque Dios nos ha puesto ahí y vamos a tener la victoria así que David se sabía esto de él bien importante que habían visto en David su manera de trabajar yo creo que una de las cosas que David tuvo importante fue una sabia diplomacia aquí mismo cuando se hace rey miremos en el versículo 11 dice también Irán rey de tiro envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros los cuales edificaron la casa de David entonces este rey de tiro una nación bien importante una nación de comercio esta gente era muy bendecida en las historias del mundo se encuentra esta nación de tiro y eran pero muy fuertes muy poderosos económicamente los hizo fuertes políticamente y de diferentes maneras pero este rey se sometió a David y David era un diplomático David actuó con bien y siempre David sabía tratar a la gente dice la Biblia que lo seguían como 400 personas que estaban desfallecidos que estaban pasando grandes tribulaciones y él sabía tratar a la gente no era un ogro no era un creído sino que sabía al más necesitado le daba la mano una vez dijo que diera yo para tomar un poco de agua del pozo que está en Belén donde él era y tres de sus hombres valientes se metieron se metieron ahí a donde estaban los filisteos sacaron el agua y la trajeron porque David se los había ganado David era muy amoroso muy paciente los había levantado a todos estos soldados y sus familias cuando él andaba siendo percibido por Saúl y la gente lo quería y miramos que estuvieron dispuestos a dar su vida y sabe que hizo él dijo el Señor me libre de tomarme esta agua porque estos hombres han puesto su vida para traerme este vaso de agua y yo no soy digno de que estos hombres hayan puesto su vida en peligro por complacerme con un deseo y dijo no me la puedo tomar esta agua es para Dios y le llamó a Dios como ofrenda para Dios porque no se sintió digno de tomarla que otro líder había sido me voy a tomar y saborear que rico gracias está bueno esto verdad David dijo no como si esta es la vida de estos hombres o sea no se sintió así como que se merecía todo eso porque era un gran líder no siempre humilde y eso esa humildad y esa manera de tratar a la gente le dio que fuera un sabio diplomático sabía tratar a la gente muy amable siempre y aun con los demás reyes y eso hizo que su liderazgo fuera fuerte además de eso el siguiente punto que yo creo que es bien importante en la vida de David que nosotros debemos de imitar es que reconoció a Dios en todo en todo dice en el siguiente versículo aquí mismo en el segundo de Samuel 5 12 ahora y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel entonces David entiende número uno que es Dios el que le ha confirmado el reino siempre él buscó y reconoció a Dios en todo él reconoció esto no es porque yo sea inteligente porque yo sea valiente no no esto es porque Dios reconoció a Dios y me da la atención que también reconoció que Dios lo hacía no meramente por él porque era un niño bonito sino que lo hacía por su pueblo porque Dios tiene un plan para su pueblo para la nación de Israel y para el pueblo de él que somos ahora nosotros y él sabía que si Dios lo estaba usando no era simplemente para provecho de él personal no era para el provecho del pueblo de la ciudad donde vivimos si el Señor lo está usando a usted es porque usted debe de reconocerlo a él y debe saber que Dios lo está usando porque Dios ama la ciudad de Bakers y él quiere que las almas se salven y que ninguno perezca y David entendió eso no es porque yo sea bonito esto es porque el Señor tiene un plan con el pueblo con la gente y por eso me está usando él reconoció a Dios en todo cuando ganó le ganó a Goliat hacía unos unos 20 años atrás él lo hizo para la gloria del Señor y reconoció que era Dios y ahora que es el rey de Israel a los 37 años de edad también reconoce a Dios y yo creo que eso debemos de hacer nosotros reconocer siempre a Dios y darle la gloria y honra a Dios ¿cuántos dicen amén? siempre debemos de hacerlo a él sea la gloria y la honra por los siglos y de los siglos gloria a Jesús sabe que David buscó el tercer punto buscó constantemente la bendición de Dios David o David buscaba la bendición de Dios aquí mismo en el capítulo 6 un capítulo más adelante versículo 12 dice fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom a la ciudad de David así es que él buscó la bendición de Dios había bendecido la presencia del Señor la casa de Obed Edom y él dijo pues yo quiero que bendiga no solamente a Obed Edom sino que bendiga a toda la nación de Israel y hay que llevarlo a la capital a Jerusalén a la casa de Dios y ahí iba a estar iba a ser bendecido toda la nación y él quería ser bendecido él siempre buscaba la bendición de Dios y miramos los salmos de él los que escribió y él siempre está pidiendo la bendición y yo creo que si nosotros queremos éxito en nuestro liderazgo tenemos que buscar la bendición de Dios tenemos que buscarla tenemos que pedirla tenemos que anhelar la bendición de Dios oh que tú me bendigas dijo Javes que tú ensanches mi territorio que tu mano sea sobre mí y que me guardes de todo mal y Dios le concebió lo que pidió la bendición de Dios así es que David era un hombre así buscó la bendición de Dios mire lo que dice el versículo 13 y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado han dado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado sabía adorar a Dios sabía reconocer a Dios y dice el 14 y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta entonces David miramos que adoraba a Dios él adoraba a Dios era un líder que sabía darle la gloria y honra al Señor y que sabía adorarlo no le daba vergüenza cantar no le daba vergüenza levantar sus manos verdad porque él él sabía que él venía a adorar a Dios yo creo que todos los líderes de grupo los anfitriones los líderes de la iglesia deben de ser gente de adoración a mí me da un poco de tristeza cuando miro algunos que no levantan la mano ahí calladitos y pensando en otra cosa y el grupo matándose ahí dándole con todo esperando que el Señor descienda y algunos hermanos pensando en otra cosa y se les ve ahí parados hasta casi medios verdad y yo Dios mío aunque sea un gloria a Dios un aleluya verdad o algo pero hay que adorar a Dios David adoraba a Dios a David no le daba vergüenza David adoraba al Señor David levantaba sus manos y yo creo que los líderes debemos de ser así David daba el ejemplo al pueblo para adorar y esa vez le agarró de danzar verdad y hasta cantamos todavía el corito David 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 danzaba como corderito de las manadas empezó a brincar de verdad y amén gloria a Dios por los que danza pero yo no danzo pero yo levanto mis manos verdad y digo gloria a Dios y quizás si me muevo un poquito ahí al son de la de la alabanza pero pero hay unos hermanos que danzan verdad y gloria a Dios y no tienen vergüenza adelante y eso es importante tener libertad pero me da tristeza los que ni siquiera levantan la mano no dicen gloria a Dios no se saben se les ponemos aquí el canto para que lo canten pero si usted no se sabe ni aún así pues empiece a darle gracias a Dios ahí en verdad gracias Señor te bendigo y en medio de todo lo que están cantando por lo menos están saliendo esas alabanzas suyas de gloria a Dios te bendice mi alma te amo que bueno tú eres y empezar a adorarle David era un hombre que adoraba a Dios y no se avergonzaba de adorar a Dios él practicaba los ejercicios espirituales de lo que es la alabanza la oración las vigilias el ayuno miramos en varios salmos en un salmo dice que él ayunó por los que estaban enfermos se puso a hacer ayuno para que el Señor lo sanara diciendo era el rey imagínese y se metió a ayunar por algunos amigos que estuvieron enfermos y después esos amigos le pagaron mal y lo apuñalaron por detrás y él dice Señor yo hasta ayunaba por ellos dejaba de comer para que el Señor lo sanara el ayuno para sanidad David lo practicó y después ahí se queja con Dios porque esta gente le metió el puñal por detrás pero sigue confiando en Dios al final del salmo él gloria a Dios porque Dios está con él verdad aunque así le pagaron pero era un hombre que no se avergonzaba de hacer los ejercicios espirituales y los hacía los practicaba y los hacía de corazón yo creo que así debemos de ser nosotros como líderes debemos ser vigorosos tenemos que dar el ejemplo en la adoración en la alabanza ahí en la célula por en vez de este quizás da un poquito de vergüenza porque estamos ahí al frente de verdad y no mejor cierre los ojos porque si no le está viendo los ojos al que está enfrente porque está el círculo pero démosle libertad al Señor cierre sus ojos alabe al Señor o abra sus ojos y sonríase con el hermano y alaben juntos verdad pero en veces se siente uno y tras cuando hay invitados se siente uno un poquito medio tenso pero no démosle libertad y alabemos hemos venido a alabar y hagámoslo de corazón esos dos tres cantos que los cantamos hagámoslo de corazón verdad así como hacía David sabía alabar a Dios el último punto acá es que en el versículo 15 dice que así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta David hizo que el pueblo adorara a Dios David condujo al pueblo en adoración ese fue otro punto de él conducir al pueblo en alabanza y una vez lo dijo en un salmo Señor como yo he conducido al pueblo en alabanza lo he motivado para que se congregue y David siempre estuvo motivando para que se congregaran y hacía sacrificios y unos grandes banquetes para que el pueblo viniera a adorar al Señor y alababan y cantaban organizó los instrumentos de alabanza los cantores y se inventó instrumentos y él quería que la casa del Señor se llenara y se llenó casi siempre porque él motivaba al pueblo a que viniera a alabar al Señor y lo motivaba mucho a la alabanza a la adoración a la oración y que bueno por eso verdad y él dijo una vez Señor acuérdate como yo conducía al pueblo en alabanza y eso fue un buen punto usted también como líder tiene que motivar a su gente que dirige a la alabanza motivo igual que David que venga a la casa del Señor el domingo mínimo verdad tenemos aquí cuatro servicios durante la semana el martes el viernes y dos el domingo a uno aunque sea que venga si no puede venir a todos pero por lo menos que venga a uno más la célula verdad por lo menos estén dos que bueno que venga a todos porque la idea es que debe estar constantemente enfocado en esto y enfocado en el Señor pero usted como líder tiene la obligación como David decirle hermanos los espero ahí el domingo vamos a irnos a gozar y vamos a ir a alabar al Señor el líder debe ser vigoroso como David y motivar a su célula que no se queden que todos vayan a la casa del Señor ¿cuántos dicen amén? amén bueno vamos y hagámoslo entonces y que se llene la casa del Señor le felicito porque hemos estado llenando la casa del Señor domingo tras domingo se ha estado poniendo hemos visto el crecimiento y eso quiere decir que hay líderes vigorosos sigamos trabajando en ello gloria a Dios inclinemos nuestro rostro Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque tú tienes el cuidado de nosotros y tú tienes el control de nuestras vidas Señor gracias por tu palabra ayúdanos a ser esos líderes vigorosos como lo fue David Padre en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén no sé si alguien quiera reconciliarse con el Señor cuán bello es mi Jesús cuán hermoso es mi Jesús cuán bello es mi Jesús yo le quiero adorar amén y amén y amén y amén y amén con el Señor